Vamos al estado del tiempo con Jim Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. El Frente Frío continúa sobre República Dominicana. Ha estado aportando en las últimas 24 horas precipitaciones y densa nubosidad hacia la mitad norte del territorio dominicano. Específicamente ha generado lluvias dispersas hacia la región del Cibao y norte, también hacia la cordillera central, parte de la zona fronteriza y hacia el noreste. Esta tarde los nublados podrían extenderse hacia el sur y sureste para generar solo algunos chubascos de corta duración. Mientras tanto para mañana este Frente Frío ya estará alejándose de nuestra zona de pronóstico, pero detrás del frente viene una masa de aire polar más fría y durante los próximos días el ambiente se tornará muy fresco en el Caribe Central. Y específicamente en República Dominicana vamos a tener temperaturas muy bajas específicamente en la zona montañosa y hacia la región del Cibao. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Regreso con ustedes.